Hola Piscis mis amores, que tal? Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana Piscis, espero os encontréis genial, quiero compartir lecturas y predicciones con todos vosotros de semana entrante desde el lunes 19 de abril y hasta el 25 de abril inclusive comenzaremos como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y continuaré después con esa maravillosa lectura de mi oráculo de las piedras lectura que os encanta y que me la habéis pedido encarecidamente y esta semana toca lectura de piedras bueno mis amores os sacaré también esas lecturas especiales Piscis para el amor tanto para quienes estáis solitos como para quienes ya estáis en relación y también miraremos situación de tu ex, si se va a comunicar contigo semana entrante si no se va a comunicar, si te va a pedir una reconciliación, etc, etc nunca se sabe, todo puede pasar, Piscis, os pasaré también vuestro arcángel de la semana iba a decir ángel, vuestro arcángel y ese mensajito que tiene para vosotros y que más que más los numeritos de la suerte que os van a brindar muchísima suerte en juegos de azar, semana entrante y os pasaré también otros dos o tres mensajitos con otro oráculo o con otros dos oráculos, ya debería haber bueno recordaros mis Piscis que son lecturas y predicciones super mega generales que no a todos y a todas os van a estar aplicando y lo sabéis porque sois muchísimas personas del mismo signo zodiacal, con lo cual mi recomendación es que vayáis tomando cada uno de vosotros todo aquello que os aplique y lo adaptéis a vuestra situación comenzamos por lo laboral mis Piscis que es lo primero que me están enfocando pero antes quiero daros las gracias por los likes y visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos y por seguirme y acompañarme con ese vuestro cariño en el día a día ese cariño quiero que sepáis que es recíproco Piscis bueno en lo laboral, en lo laboral se presentan comunicaciones y noticias excepcionales semana entrante para un grupo importante de mis Piscis porque aunque aquí dicen que hay una mujer que a un grupo de vosotros importante os envidia muchísimo alguien que se hace pasar por tu amiga que no lo es por supuesto porque una amiga no te envidia, una amiga te desea lo mejor yo veo una mujer morena de piel y de cabello y de ojos oscuros puedo visualizar mis Piscis esta mujer es una persona con muchísima maldad una persona súper envidiosa una persona que todo lo que está teniendo en su vida ahora mismo como son desavenencias en todos los aspectos, a nivel sentimental en todo en resumidas cuentas a pesar de la envidia de esta persona y de que está súper pendiente, de que no levantéis cabeza pero nada, no os preocupéis yo veo noticias importantes semana entrante algunos puede que ya las hayáis tenido algunos incluso pueden, dicen aquí los símbolos de tu café y mis espíritus que ya habéis podido firmar contrato para comenzar semana entrante a trabajar otro grupo de mis Piscis después de haber pasado una malísima etapa aquí viene también una firma de contrato semana que viene esto es para otro grupo un contrato que vais a firmar con muchísima alegría que vais a estar gozando y súper contentos, contentas porque por fin habéis conseguido ese empleo quien queráis cambiar de empresa o dentro de la misma empresa tal vez ese cambio que queréis hacer o cambio de planta, o cambio de departamento o cambio de zona, lo que quiera que sea dicen también que para algunos de vosotros se os va a dar este cambio yo tengo que deciros que tengo símbolos estupendos y maravillosos aquí en vuestro café para la semana entrante respecto a lo laboral lo demás lo vamos a ir viendo ahora personas que sois autónomos y autónomas que tenéis vuestra propia empresa Piscis, yo veo aquí que algunos de vosotros estáis pensando en hacer un cambio o cambio de lugar, o cambio de zona cambio físico, ¿no? de esa vuestra empresa en otros casos queréis hacer ahí, darle un giro, ¿no? o introducir algo nuevo hacer una innovación pero lo que quiera que sea, como quiera que sea de una forma u otra sale con el éxito asegurado no os preocupéis y tú Piscis, que quieres bueno, comenzar con esa empresa por primera vez, semana entrante dicen que adelante pero lo mismo, aquí hay un grupo en concreto de quienes queréis poner este negocio que hay una mujer, una enemiga que no quiere que levantéis cabeza tampoco, esto sale a otro grupo de Piscis con lo cual aquí te dicen que no comentéis nada que solamente lo sepan las personas de tu suma confianza nadie más y que quienes sepáis quién es esta mujer que la tengáis catalogada caracterizada pues ya sabéis Piscis a mí me dicen que esta mujer en algunos de los casos yo la veo aquí con muchas energías de fuego la veo con energías de fuego la veo también con muchas energías de tierra y tengo aquí también energías y simbología de aire con lo cual mis amores vosotros sabréis pero adelante porque es un negocio que se comienza con buena estrella y tiene buenísima continuidad en el amor en el amor para mis queridísimos Piscis es que yo tengo que decir es que aquí hay un grupo importante que esta persona a quienes os aplique esta predicción no quiere que levantéis cabeza ni en la economía ni en estabilidad y desenvolvimiento laboral ni en el amor tampoco porque aquí dicen que un grupo de vosotros estáis ahora mismo distantes de vuestra persona amada o de una persona a la cual habíais idealizado muchísimo y aquí incluso para algunos no para todos acordaros que esto no es para todos mis amores solo para quienes os aplique esta mujer ha podido supuestamente tener que ver mucho en esta separación en este distanciamiento ¿vale? y que se está alegrando y está gozando que no sabéis cómo porque no quiere no quiere no quiere que seáis personas felices en una palabra o sea es que es así a mí me dan la letra N N de Nadia a mí me dan la letra G la inicial de la G a mí me dan la W y me dan la letra H ¿vale? así que pueden ser iniciales de su nombre pueden ser iniciales de sus apellidos o de su apodo como quiera que sea personas de Pisces que estáis solos y solas llega alguien de signo de aire o con ascendente en aire a tu vida que viene para quedarse y que de aquí salen bonitas relaciones llenas de estabilidad y llega alguien también signo de agua igual que tú puedes ser Pisces cáncer, escorpio o ascendente una persona que también ha pasado muchísimo en el aspecto sentimental y una persona que es de relaciones estables a quienes os llegue también desde luego tenéis pareja para rato económicamente yo veo aquí un grupo concreto de mis Pisces que lo venís pasando fatal fatal de los fatales mis amores que habéis pasado etapas muy buenas pero lleváis pasando una etapa horrorosa dicen que no os preocupéis que en esta situación vais a salir Pisces vais a salir se perciben aquí noticias entre una o tres semanas para un grupo importante sobre esta situación donde os llega ese empleo o os llega ese dinero que estáis esperando de ayuda o como quiera que sea pero viene una noticia resolutoria para esta situación para los demás para Pisces que están con mejor situación económica se presenta una semana muy buena muy estable con noticias que tienen que ver con dinero con lo laboral muy muy favorables así me lo dicen mis espíritus y así lo veo en los símbolos de vuestro café mis Pisces a nivel energías que es lo que estoy viendo ahora lo que me dicen los días energéticamente vais a comenzar gran parte de vosotros la semana bastante bien vais a estar vibrando altísimo y vais a estar todo lo que viene esta semana es positivo aquí hay un grupo más minoritario principalmente los que estáis con esa pena y esa desolación por amor que sois los que vais a estar vibrando un poquitín más bajo así que Pisces poneros las pilas mis amores porque en algunos de los casos esta historia va a tener solución así que pensar en positivo porque lo que pensamos es todo lo que atraemos a nuestras vidas orientación preventiva Pisces para que sepas de que te vas a tener que cuidar un poquito más semana entrante aquí me están hablando de muchísimo estrés mucho estrés muy estresados que estáis un grupo importante mis Pisces tenéis que calmaros otros como digo con el estado de ánimo muy bajito dicen aquí también que os cuidéis de objetos cortantes o punzantes semana entrante de un posible corte que os podáis hacer o una posible punción o con la herramienta de trabajo o en la cocina de vuestro hogar que vayáis con cuidado no tiene por qué pasar pero es de lo que están asistiendo mis Pisces pero no tiene por qué suceder dicen que también os cuidéis esas taquicardias o arritmias que podéis estar teniendo dicen mis espíritus por qué por situación de nerviosismo que acudáis a vuestros médicos y como siempre os aconsejo que os hagáis caso de las orientaciones tratamientos y consejos de vuestros facultativos eso es importantísimo Pisces Pisces aquí dicen que retorna una persona del pasado en algunos casos es persona de signo de aire en otros casos es persona de signo de fuego esta persona después de haberselo pensado muy mucho de no dar su brazo a torcer finalmente es orgulloso o orgullosa pero se le cae el orgullo al suelo y esta persona viene dando su brazo a torcer te viene pidiendo perdón Pisces viene a tu vida de nuevo y ya lo demás va a depender lógicamente de ti bueno Pisces mis amores ahora ya si quedamos con la maravillosa lectura de mi oráculo de las piedras que sé que os encanta para Pisces Pisces soy una de los ascendentes del dime estoy grabando estoy grabando estoy grabando disculpadme que móvil disculpadme que mi hijo no sabía que estaba grabando y ha entrado que tenía que hacer una llamada os pido disculpas bueno tenemos aquí el oráculo de las piedras para mis queridísimos Pisces aquí dicen Pisces si estás vendiendo un terreno una casa un vehículo lo que quiera que sea pero más que vehículo la orientación que me están dando vuestras piedras es venta de un inmueble no más que de vehículo de acuerdo de un inmueble o de un terreno en otros casos a lo mejor y yo veo que desde luego os pueden señalizar semana entrante os pueden señalizar mis Pisces esa vivienda o ese terreno vendéis como si estáis vendiendo a lo mejor cualquier otro cualquier otro artículo yo veo dinero que entra por venta por algo que se vende dicen aquí Pisces van a poder se quedó una aquí atrás van a poder celebrar una situación que tiene que ver con la ley que tiene que ver con la justicia tanto si te han demandado a ti Pisces como si has sido tú quien hayas demandado esta situación finalmente la ganas dicen que algunos de vosotros vais a tener esa noticia semana entrante esa noticia estupenda y resolutoria para vosotros dicen aquí también que hay una comunicación para vosotros para algunos va a tener que ver con tema laboral para otros va a tener que ver con ese dinero el cual estás esperando y se te va a hacer esa comunicación semana entrante al respecto disculpadme que llevo grabando muchos días Pisces tanto en la productora de la tele como aquí para vosotros mis amores y la garganta se recarga son gajes del oficio corazones a ver aquí dicen que ha habido una persona que os ha dado la espalda en otros casos se la habéis dado vosotros y muchísimo mejor porque es una persona que aparece aquí con energías muy negativas con energías muy malas con muchísima envidia hacia vosotros aquí dicen que esta persona ha influenciado muchísimo o ha hablado con tu expareja o ha hablado porque yo veo aquí que gran parte de este grupo a quienes os están dando esta predicción es como que con esa persona como estos he amado ya no estáis o estáis teniendo ahí una serie de desacuerdos de malos entendidos de discusiones etcétera yo veo aquí ahora sí veo aquí la compra de un coche aquí vais a adquirir un vehículo o porque lo cambiáis por ese que tenéis ya más viejo o porque os compráis un vehículo por primera vez si estáis esperando un dinero para un vehículo de un crédito que os tienen que dar te lo van a dar te lo van a dar es más yo veo aquí dos cantidades de dinero para un grupo en concreto de mis queridísimos pisces os llegan dos cantidades de dinero quienes tengáis que acudir a un juicio próximamente semana entrante como mucho mes 5 lo tenéis ganado otros vais a recibir esa resolución de esa sentencia y os indican que lo habéis ganado vale o sea que no os preocupéis aquí ha habido situación de dinero de por medio en algunos de los casos y en otros de los casos pisces es un hombre o quien te ha demandado a ti o tú has demandado a esa persona pisces cuidado si te piden dinero porque aquí está el trampeo aquí está la trampa aquí está la mentira no te sería devuelto me están indicando puede ser un hombre en otros casos siento que es una mujer vale entonces es lo que están indicando aquí también también aquí dicen cuidado con robos posibles sustracciones no dejéis dinero ni pertenencias vuestras de valor al alcance de nadie ni en vuestro hogar ni en ningún sitio cuidado el coche dejarlo bien cerrado bien aparcado cuidado en sitios públicos aquí pudiera haber sustracciones sería de algo de mucho valor o de dinero exactamente vale bueno piste y vamos ahora con ese arcángel que va a estar protegiendo a piste solo una venuso ascendente y es el maravilloso arcángel miguel y miguel te dice piste vas a tener semana entrante grandes percepciones e intuiciones provenientes de la meditación silenciosa dice necesidad de más horas de sueño tenéis que descansar más o necesidad de tener más tiempo libre dice tienes que procurar aliviar el estrés lo veis piste como yo digo las matemáticas no fallan yo cuando los guías me están diciendo algo después estemos mirando el oráculo que estemos mirando finalmente todo viene a parar a lo mismo no bueno vamos a ver los maestros ascendidos que mensaje tienen para piste sol luna venus o ascendente aquí me han caído a la vez cuatro mensajes de los maestros ascendidos por un lado te dicen aislamiento tenéis que tratar de salir mis piscis de este aislamiento en el que estáis metidos algunos de vosotros estáis muy metidos en la zona de confort estáis teniendo grandes luchas internas y externas con vosotros mismos estáis luchando por alguien o por algo vale y esto tal vez es lo que os tiene así os mantiene más aislados del mundo exterior la soledad es que han caído juntos los cuatro mensajes la soledad así que tenéis que tratar de poneros piscis en positivo y salir de toda esta situación que yo siento que lo vais a resolver porque aquí el cuarto y final y último mensaje dicen piscis llegan esas posibilidades a tu vida de esas situaciones que estás anhelando y que estás necesitando vamos a sacar uno o dos mensajes de este otro maravilloso oráculo cadio uno vamos a pedir dos más ok a ver el primer mensaje que saltó es el mensaje del apego tenéis cierto bastante apego hacia alguien del pasado de una situación sentimental y esto nos deja avanzar piscis algunos de vosotros aquí me dicen que esto os está restringiendo de muchísimas situaciones tenéis también como cierto temor ciertos temores tenéis que soltar ese apego mis amores si os ponéis para ello lo vais a conseguir vais a sanar de esta situación como también te dicen sanación de algún problema que estés teniendo de salud y luego tenemos aquí finalmente el mensaje de la diosa de la armonía que te dice te llega el poder te llega de nuevo la confianza y vas a comenzar a realizar cosas que van a ser súper productivas semana entrante bueno piscis ahora sí que vamos con el amor de quienes ya estáis esta quería salir volando sí o sí en una relación se nos volteó esta otra solita piscis en relación y esa otra dice muy pronto dice aquí aunque estéis con una persona amada pero estáis sois conscientes de que no es la persona de vuestro destino lo sabéis lo sentís piscis entonces por eso los ángeles del romance te están aconsejando que pidas que les pidas a ellos a los ángeles a los arcángeles como quieres que sea esa tu alma gemela esa persona que anhelas que les pidas cualidades físicas cualidades internas para que ellos trabajen porque muy pronto te van a poner a esa persona en tu destino segundo grupo dicen estás con tu relación kármica y siento una semana estupenda y maravillosa para este grupo de piscis y aquí este tercer grupo de piscis dicen debes de contemplar tu vida amorosa con mayor positivismo porque estás pensando en negativo tal vez estás desconfiando mucho de esa persona y lo que estás haciendo es poner la situación peor dice el pensamiento positivo y la fe te traerán el amor el que tú pienses vas en positivo hacia esa persona y hacia vuestra relación eso va a hacer piscis que desde luego la cosa vaya marchando cada día mejor vamos ahora con piscis en el amor estáis libres como el viento que no tenéis a nadie solteros separados viudos libres totalmente piscis en el amor del 19 al 25 piscis solos y solas en el amor que les viene pues os viene el amor están aquí esos enamorados piscis una persona que pues el signo de géminis o ascendente alguien que te va a ayudar a salir de estos bloqueos que te quites esa venda de los ojos vale y mires hacia el frente porque llega una persona signo de géminis o con ascendente en géminis o muchas energías en géminis aunque tenga otro otro signo y viene dándote la estabilidad la total estabilidad nos clarifica ese 9 de oro lo demás va a depender de ti segundo grupo de de piscis pero iba a decir géminis de piscis no hace mucho tiempo te han dejado ahí plantado plantada tal cual pero aquí llega una persona brindándote amor con ese caballo de copas esa sota de bastos puede ser alguien signo de agua o ascendente y ascendente en fuego o viceversa o alguien de fuego con ascendente en agua es alguien que te viene dando la estabilidad nos clarifica esa sota de oros y vamos con tercer y último grupo de piscis solos y solas llega una persona para este grupo aquí tenéis varias energías aquí tenemos energías de tierra alguien que es de signo de tierra con ascendente en cáncer nos dice el carro o cáncer con ascendente en tierra y llega como sois muchísimos para este tercer y último grupo también alguien de signo de leo con ascendente en acuario o viceversa nos dice la estrella o acuario con ascendente en leo sea una energía sea la otra o sea la otra para los tres grupos os han salido desde luego lecturas estupendas y maravillosas a quienes os aplique desde luego son amores ah que no encontraba estaba buscando la otra son amores desde luego personas muy especiales muy interesantes ya lo demás va a depender de ti es pareja de piscis soluna de los ascendentes sin haber como que va que va este primer grupo aquí o le echasteis la cruz o os la echó pero a pesar de eso y aquí ha habido mucha falsedad a pesar de eso los nardos un mensaje para los nardos de clarificación si los nardos esta persona viene viene porque sigue sintiendo amor por ti viene pronto nos dice la carta número uno vale que es el jinete en otros y viene pronto lo demás va a depender de ti aquí cae para el segundo grupo las flores y este puede ser tú como chico o es chico la persona que tú es pareja viene viene llega otra persona más o estáis conociendo a otra persona más y os juntáis tanto si eres chico que buscas chico que esperas a tú como si eres chica retorna el de siempre y llega una persona nueva a cual más atractivo o atractiva de las dos personas pero bien los tréboles para este tercer grupo de mis pistis piensa te piensa le cuesta trabajo pero finalmente se viene comunicando contigo y te va a contar secretos y cosas jamás contadas vale mis pistis así que amores míos finalizamos ya con esos numeritos que salió volando ese 5 y cayeron estas otras sacamos por orden números de la suerte el número 52.189 para ese décimo de lotería y terminaciones de dos números que te van a dar suerte el 7 el 77 el 18 y el 17 pisis mis amores hemos llegado al final de vuestro vídeo gracias de nuevo de tu corazón por estar ahí si os ha gustado mi vídeo yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis claro que sí gracias y bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores y a quienes no lo estéis yo os invito a que os suscribáis desde ya gratis y sin compromiso alguno que eso es muy importante pistis y es también importantísimo que activéis campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así Youtube os pueda enviar ese mensajito cada vez que yo suba vídeos o entre en vivo y en directo aquí en mi canal gracias pisis de todo corazón por estar ahí os quiero deseos una semana espectacular besitos y bendiciones chao chau chau